Acá en Jujuy se acordó con los sindicatos, organizaciones sociales hacer una marcha a la mañana a partir de horas 11 con concentración de la CTA y sus organizaciones en 19 de abril y la Madrid. Se van a sumar a esa marcha sindicatos de distintos sectores AT, ADIUNJU, en fin, sindicatos que forman parte de la organización y sectores sociales. La idea es marchar por el centro con los docentes y con otras organizaciones a efecto de mostrar que estamos en desacuerdo con la política económica que se lleva a nivel nacional, pero también con la situación económica que se da a nivel provincial. Es decir entonces que la columna de ustedes va a salir desde 19 de abril y la Madrid, pero el resto va a tener también otros lugares y se van a concentrar en Plaza Belgrano para después marchar al centro. El grueso no vamos a concentrar en San Martín y Balcarce. Ahí no vamos a concentrar el grueso. Hay otros sectores que van a salir de otros lugares y la idea es confluir en la plaza, en la carpa, a efecto de central actividad.